Descubre el paraíso que huele a arquipe caliente en las pailas de los dulceros que está más cerca de la mano del altísimo que le suben hormigas culonas por las paredes que guarda historia que habla, que baila con las tradiciones que vuela como las aves y es más hermosa que en tus sueños que guarda tus mejores momentos, que es cómplice de tus recuerdos que es hecha a mano, que teje historias, que le dan forma a lo que somos que cabe en un grano de café y se oculta en el agua Descubre el paraíso, descubre a Florida Blanca